Bienvenidos al programa de inauguración de los lunes cívicos jirulenses, evento que tiene por fin, inculcar los valores cívicos, morales y patrióticos en la ciudadanía de nuestro pantón. El himno es un aplauso de favor para nuestras autoridades. Himno nacional coreado por los asistentes. ¡Santia patria, que vence esa patria! ¡Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti! Hoy ha empezado la semana con energía renovada, con la venta abierta, con toda la predisposición para servir a nuestros mandantes. Y gracias por la gentileza que han tenido de responder al llamado del gobierno autónomo descentralizado de Girón a este evento que constituye un hito en la historia de nuestro cantón. Al igual que el pasado 16 de mayo inauguramos una nueva forma de hacer gobierno. Hoy iniciamos con mucha alegría y optimismo el camino hacia la recuperación de los valores patrióticos y el civismo entre los habitantes de Girón. Hoy, 7 de julio, es un día muy especial porque conmemoramos el Día Nacional del Cóndor. Hace 20 años era común ver a un cóndor a lo largo de toda la cordillera de los Andes. Actualmente, cada vez es más raro observar esta ave majestuosa. A medida que pasa el tiempo, nos damos cuenta que son menos frecuentes. Bajo este cielo azul, bajo este sol radiante y juntos en esta ciudad de los tratados, esta ciudad de los achiras, esta ciudad cuna de la nacionalidad. Como otros nombres más pudiéramos en la historia rebuscar para definir la grandeza de esta tierra que nos permite hoy juntarnos. Como hijos de Girón, leales a las costumbres del pueblo, respetuosos de los valores heredados de los mayores, amantes de la historia y de las tradiciones, orgullosos de aquellas generaciones que fundaron nuestra república y nos heredaron la libertad. Hoy nos hemos dado cita en este parque 27 de febrero para más que participar de un evento o narrar lo sucedido, aprovechar la oportunidad para reencontrarnos, para crecer el pensamiento, para reconocer las condiciones, valores y principios, para reafirmar que juntos buscamos una sociedad justa, una sociedad equitativa y solidaria en especial. A rendir homenaje a la historia ecuatoriana a través de este lunes cívico que queremos hacer el primer lunes de cada mes.